Dijo que se va Y que no olvida nada Que yo la dejé ir Sin más palabras Me tuve que mentir Que ya no me importaba Ay, cuánto hubiera dado Porque se quedara Como un reloj de arena Tanto a grano se acaba Hasta quedar vacío Como se ha quedado mi alma Los versos que escribí Unidos cara a cara Que no olvide por Dios Son consellas pasadas Le tuve que mentir Por toda vanidad Le tuve que mentir Porque faltó el valor Para poder decirle Y la amaba Le tuve que mentir Y la dejé partir Le tuve que mentir Porque al final sufrió Mi amor dejándome Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Dice que algún día Regrese Como un reloj de arena Grano a grano Se acaba Hasta quedar vacío Como se ha quedado mi alma Los versos que escribí Unidos cara a cara Que no olvide por Dios Son cosas ya pasadas Le tuve que mentir Por toda vanidad Le tuve que mentir Porque faltó el valor Para poder decirle Que no amaba Que no amaba Le tuve que mentir Y la dejé partir Le tuve que mentir Porque al final sufrió Mi amor dejándome Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Música 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 Música